Desde el cáncer a la impotencia. Este sanador afirma que es capaz de alterar la química del cuerpo humano con el poder de la mente. En otra sala, un equipo de sanadores utiliza un camino algo distinto. Nos dijeron que a estos pacientes les estaban ajustando los biocampos. Los psíquicos dicen que los biocampos o auras son una forma visible de energía que irradia el cuerpo humano. El biocampo de los enfermos tiene que ser tratado. En la clínica hay botellas de agua por todas partes. Están aquí en espera de ser cargadas con la energía del sanador. Luego beberán esa agua por sus poderes curativos. Es difícil comprobar las afirmaciones de los sanadores. La sugestión es psicológicamente muy poderosa y el sistema de inmunidad del cuerpo humano es capaz de curar la mayoría de las enfermedades sin ayuda de ninguna clase. La clínica afirmaba que sus aguas sanadoras poseen cualidades que pueden ser detectadas, así que decidí comprobarlo. Para medir la carga usaron una varilla de Zahori. Es un aparato sencillo que, más allá de otros posibles poderes, reacciona al más leve movimiento de la mano. No charge, no charge. Muy bien. Voy a pedir a la señora ahora poner la carga en la agua. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Está mostrando el campo. Aparentemente el campo va a salir por varios metros. Quería averiguar si eran capaces de distinguir esta agua cargada del agua normal sin ninguna pista visible. ¿Qué es lo que pasa si no hubiera visuales? Ahora, si tuvieramos un escudo como este alrededor del agua, ¿puedo todavía detectar el escudo? Dijeron que el escudo no suponía ningún problema, pero que una prueba como esa no se podía hacer. Parece que las otras aguas cercanas se cargarían igualmente, y de esta forma la diferenciación resultaría imposible. Tratamos de hacerlo de otra manera. Afirman que el agua cargada disminuye la tensión arterial. Entonces haré que me tomen la tensión arterial antes y después de beber un poco de esa agua. Pero aquí me tomaron la tensión arterial de una forma realmente única. Solicité que usaran un aparato normal de tomar la tensión. Pero una vez más nos fastidiaron. Nadie en todas esas instalaciones sabía cómo utilizar ese aparato de tomar la tensión. Nuestro anfitrión, el director de la clínica, intervino para recordarnos la importancia de lo que estábamos haciendo. Dijo que el agua poseía otras cualidades incluso mayores. Ayuda a perder peso, aumenta la energía e incluso refuerza el sistema inmunitario. Y aquí me imagina que en todo el mundo hay diferentes flacones de esta agua. Zoros, rosos, красos. Las personas pueden beber tranquilamente y mantener su salud. Por fin decidimos que si un vaso de agua cargada se mantenía a una cierta distancia de los otros vasos con agua normal habría una mínima contaminación. Pondrían tres vasos en la habitación, uno de ellos con agua cargada. Harán tres intentos para descubrir el vaso con agua cargada. El cálculo de probabilidades daría un acierto casual. Sería imposible conseguir tres aciertos por casualidad. Pero una vez más había un problema. Parece que el mero hecho de medir una carga produce una nueva carga. Parece que el agua poseía otra cualidad especial, la imposibilidad de ser comprobada. Antes de marcharme de Moscú, quise investigar otra especialidad psíquica. Dos mujeres, en un barrio cercano, tenían fama de poseer una habilidad especial. Inga Pachenko y Svetlana Cherneskaya afirmaban que eran capaces de describir detalladamente la vida y el carácter de una persona, usando como inspiración solo una foto de la citada persona. Incluso decían que la policía de Moscú las había consultado para que los ayudara a resolver unos casos difíciles. Puesto que es fácil pasar información sin darse cuenta, sobre todo con estas personas tan agradables, decidí que tendría un esmerado cuidado para no darles ningún tipo de detalles. De un montón de fotos que les entregamos, eligieron para trabajar con ella una muy sorprendente. Ted Bundy es conocido como un asesino en serie y se cree que ha matado brutalmente a más de 30 mujeres. Fue ejecutado unos cuatro años antes de este encuentro. Leí informes acerca de él y averigüé irónicamente que en la universidad se doctoró en psicología. También estuvo casado y tuvo un hijo. Y él, 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 él. Él es capaz de meditar, él es deportivo, y me parece que él también trabajó con el color de la jugo y jugó en el ténis. En alguna manera, él él, 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 él. Él, 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 él. Él, 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 él. Él, 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 él. Empezaron, como casi todos, con una larga lista de posibilidades. Me miraban a ver si yo reaccionaba de alguna manera. Psicología y historia. Me parece que él fue en España. Había un hecho abrumadoramente importante acerca de esta persona. Si estas mujeres poseían alguna habilidad psíquica, deberían haber sido capaces de descubrir los horrendos crímenes de Bondi. Hay una esposa, una hija, un niño, un chico. Tres años atrás fue algo muy cargillante para él.